Señores, esto es Raúl Grisanti, yo soy Raúl Grisanti, estoy aquí con uno grande de la música típica nacional, es Giovanni Polanco. Hace un momentito estábamos escuchando Giovanni, tu primera canción que fue la que te puso a decir, aquí viene, ¿y recuerdas tú cuántas fiestas hiciste así comenzando después de este número? Bueno, en ese entonces tocaban muchísimo, tocaban 40 y... ¿40 qué? Baila en un mes y hasta más, 45, 50. Recuerda, no hablemos ahora Giovanni, porque yo se va a saber lo que tú cobras, pero en aquel tiempo Giovanni, ¿cuánto te pagabas por una fiesta? Ahí era Aureliano Guzmán que me vendía en ese entonces. ¿Y tú recuerdas por ejemplo cuánto tú ganabas en esa época? Creo que eran como 20, Aureliano... ¿20 mil? 20 mil. ¿Pero en qué época tú estás hablando? En un año. ¿En qué año tú estás hablando? Eso era en 2001 por ahí. ¿2001? Sí. ¿Y Aureliano empezó a tener como a...? ¿A cuánto? Ah, cuando él comenzó, sí, pero ya después de la pegada... ¿De 6 se metió después de la pegada a 20 mil? Sí, sí. ¿Y tú hacías cuántas fiestas? Nosotros hacíamos 45, de 40 para allá todos los meses. En ese entonces se tocaba diario. ¿Y qué...? Nosotros peleábamos por el día libre. Había que dejar un día libre que ya no. No me digas. Sí. ¿Y cuántas personas dependían de ti en ese momento, Giovanni? ¿Te refieres a la agrupación? A la agrupación. Éramos menos, sí, éramos quizá 8, que no había piano, después el piano llegó, no había guitarra, dos cantantes, dos cantantes alante nada más. ¿Y actualmente qué tú tienes? Tengo tres cantantes alante, conmigo cuatro. Correcto. Tengo guitarra, tengo piano. O sea que es una banda preparada para... Giovanni, ¿y un mínimo de esos? No me digas cuál de ellos, pero un mínimo de esos, el mínimo que gana uno de ellos. ¿El mínimo que gana? ¿Qué tú tienes, Giovanni? Yo creo que tú estás por poner un grupo. Un mínimo de esos, Giovanni, ¿cuál es? No, eh... ¿Ganan bien los muchachos? Sí, ellos ganan bien, ellos, todo lo que han venido, de hecho, mira, uno de los cantantes que yo tengo ahora estaba con Wilfrido Vargas, en Colombia, y vino de allá para acá. ¿Oh sí? O sea que le resultó, o sea, él vio lo que nosotros hacemos y entendió que le era... Faltible. Faltible. Y se salió del grupo de Wilfrido y vino a tocar contigo. Sí, y hemos tenido mucho éxito. ¿Con él? Claro que sí, ahora está... Yo siempre estuve cantante de orquesta, yo siempre fui, me gustó la innovación. Ya. Jiki Lee, que estuvo conmigo también, que es un excelente cantante, igual que Blatch, y están conmigo ahí. Han tenido grupo, hicieron grupo, y han vuelto y están conmigo y... O sea, digo esto porque se entiende que le es factible. Giovanni Polanco tiene una canción específica que dice, esta es la canción que más dinero me ha dado, y esta es la canción que más me gusta, y esta es la canción que cuando tú la tocas, te la pidan o no te la pidan, tú dices, esta tiene que tener el repertorio. Sí, hay una canción muy fuerte, se llama La Historia de un Gran Amor. ¿Y por qué tú la llamas fuerte? Porque... Giovanni... Después del tiro de balilo, que yo hice ahorita, se pegó esa, pegaron los 500 pesos, pero después esa, y... ¿No ha caído? Más nunca ha caído. En la fiesta tengo que tocarla siempre, la gente la pide, y cada vez que la arranco, la gente pega el grito. ¿Hay alguien específico donde sale? ¿Es tuya la canción? Sí, es mía. ¿La escribiste tú? Sí. ¿Pensando en quién, Giovanni? Bueno, esa era una novia que yo tenía en Santiago Rodríguez. Pero, ¿por qué tú te rías? ¿Te metís para los dos? ¿Te metís para los dos? No, no, mi esposa todos lo saben. Excelente. Yo nunca lo niego, cómo nació esa canción. ¿Y se llama la canción? Historia de un Gran Amor. Un pedacito. Bueno, este no es el acordeón. Ok. Porque, como tú entenderás, nosotros los acordeonistas usamos... Yo tengo cuatro acordeones, porque están en diferentes tonos. Qué bueno. Oh, pero mira, me gustaría que tú me explicara eso. Sí, este está en si bemol y mi bemol. Ok, ok. Aquí está más alto. Aquí yo no... No lo damos allá arriba. Pero déjame ver si lo... No, no sale alto. Jógelo bajito. Pero dice... Una vez yo dije mi felicidad es completa. Retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas. Para ser feliz se necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo si la quería, sin reservación la amé. Pero me olvidó, hoy me pregunto por qué. Y por ahí se va. Giovanni, espérate un momentito. Oye, pero señora... Esa señora... O sea, ella te votó. Aquí va y se va a enterar. Ella te votó, Giovanni. Sí, porque su padre se oponía. Yo era un músico, como te dije... ¿Cómo del montón? En ese momento. No, los músicos tenemos fama de mujeriego. Ok, ok. Y entonces su papá, su mamá no quería que su hija tuviera un músico como novio. Entonces, no se pudo, no se pudo. Pero fue una bendición todo eso que pasó. Porque sin esa relación no nace esa canción. Que se convierte en la que abre el corazón de todo el que me sufrió. ¿Y ella supo que fue ella que tú le cantaste? Débeme lo sabido. Porque la canción es Santiago. O sea, yo estoy seguro. ¿Fue muy poco tiempo después que tú se la cantaste? O sea, ¿sacaste ese nomás? Mira cómo son las cosas. Esa canción yo la grabé, la compuse, la grabé y no hizo nada. ¿No? Pero yo amaba tanto mi canción que cuando Aureliano Guzmán, que es el que hace la agrupación que despega de Giovanni Polanco, le digo, Aureliano, yo quiero grabar la canción otra vez. Dice, Aureliano, ¿tú crees? Digo, sí, vamos a grabarla otra vez. Y la grabamos en la siguiente producción. ¿Le cambiaste cosas? No, la dejé. ¿Y tanta? Tampoco hizo nada. Pero, Crispy, no sé si tú sabes que Crispy tocaba conmigo, cantaba conmigo. Ah, ¿no? Y Crispy tenía una gran fuerza en la agrupación y se va y hace su grupo. Y mucha gente pensó que en ese entonces Giovanni Polanco podía flaquear porque saliendo un cantante como Crispy tenía mucha participación, temas pegados. En ese mismo instante, Crispy saliendo hizo la historia de un gran amor así. Se pega. De una manera... ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? No sé. ¿Apa Dios? Exactamente. Yo digo que esa canción estuvo guardada ahí para cuando yo la necesitara. O sea, comenzó a subir, o sea, la comenzaron a tocar y se metió con la canción. Yo nunca dejé de tocarla porque, te digo, como la met tanto mi canción. Yo digo en las emisoras. No, en las emisoras... Bueno, recuerdo que Mario González tenía el camba chatero en ese entonces. Me dijo Giovanni, esa es la canción que más me gusta. Mándamela para sonar. Ayer la sonaba ahí. Pero más nadie la ponía. Solamente él porque le gustaba. Y yo la tocaba en mi fiesta siempre porque me encantaba mi canción. ¿Esa es la canción que más le gusta a Giovanni Blanco? Sí, se podría decir. Aunque tengo una que me encanta también que es Amor Divino. Se llama Amor Divino. Amor Divino. No, esa no. No, esa no. Esa la canta Blachi. Pero tiene una letra muy linda también. También tuya. Inocente, sí. Tiene muchas canciones, casi la mayoría de las producciones de Giovanni dentro del grupo de la educación. La mayoría son mías, composiciones mías. ¿Siempre tiene? ¿Son realidades? O sea, ¿son vivencias? No todas. Pero, bueno, se podría decir que es realidad. O sea, una manera de yo pensar. ¿Pero por qué tú te grías cuando yo tengo esa pregunta? Sí, porque es alguna que uno se enfoca en un punto de vista de una realidad y de ahí hace una canción. Y cuando tú tienes, tú haces con nosotros los artistas, cuando tenemos cosas que son vivencias, nosotros acostumbramos como a vivir el momento, o sea, visualizar lo que pasó. Exactamente. ¿Te sucede eso? Sí, claro que sí. ¿Y te molesta? No, no. La vida va enseñando a uno a valorar cada cosa, como te dije ahorita. Ya. Eso que me pasó en Santiago Rodríguez fue una bendición. Tuvo que pasar el tiempo para uno entenderlo, pero así fue. Ok. Giovanni Polanco, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Tres. ¿Le gusta más la música a uno y a ellos? ¿Qué tiene? A ellos le gusta. ¿Hembrita y varones? Tengo dos varones y una hembrita. ¿Y le gusta? Le gusta escucharla. No. Le gusta. Escuchar la música a uno. Sí, Giovanni, porque a veces uno como artista te lo digo, porque hay cosas que después te dicen, y tú ves que tú estás cantando y de un momento a otro, y tú dices, y yo me quedaba viendo a Raulito. Ahora no, después de cosas se ha convertido en uno de los admiradores mismos más grandes, pero se quedaba mirándome. Dice, ¿qué es lo que tú estás cantando? ¿No te pasa eso a ti? Sí, claro. Como que no te quería escuchar. Y tú dices, pero ve acá. Sí, no, ellos no escuchan música mía. Pero hay uno, yo sé que tienen el talento. Por ejemplo, Emanuel, que es el del medio, tiene un oído fino, escucha una cosa y las hace igualitas. Pero no sé, no ha querido. Yo digo que a veces cuando los niños nacen en un ambiente económico cómodo, como que no se esforzan mucho. Como que lo dejan ahí. Exactamente. Pero somos unos estudiantes. Sí. Van ahí. O tiene un papá apoyador. Un papá apoyador. Lo que pasa es que tú sabes que el padre, el padre músico, está mucho ausente. Eso sí. Y gana muchas cosas en el mundo, aplausos, cariños, pero a veces pierde otras cosas en el hogar. Tocaste un punto que a mí en especial me toca muy, muy, muy de cerca, porque he sufrido eso. Sí. Cuando usted está por allá, Giovanni, que tú tienes que durar un mes, dos meses. Sí, sí, sí. ¿Ha estado en la soledad? Que tú sabes que la soledad que nos mata es cuando estamos en el hotel. Sí. Después de esa adrenalina allá arriba, que tú llegas al hotel y estás sola, te sienten baja y tienes que ir haciendo una transición. Giovanni Blanco, ¿ha llorado en ese momento? Claro que sí. ¿Ha pensado en tu familia y él no importa la hora y ha llamado, papi, mami, te amo, te quiero? Claro, todo eso me ha pasado. ¿Te pega duro? Sí, hubo un momento en que yo estaba allá de gira en New York, en la habitación, tranquilo, ahí pensando en mi familia. Hago así mi veterinario. Tengo tres días libres. Me voy para Santo Domingo y vine. ¿A darle un abrazo a tus hijos? Sí, vine, vine, me entró solamente, dije, ¿por qué no lo hago, no? Déjame irme cuando mi familia, y ya la gira va a ser de quince días, no de un mes. Excelente. Divine. Y eso fue una sorpresa cuando mi esposa me vio. Que no lo olvida. Yo le dije que era un primo mío que iba para allá. ¿Que lo fueran a recibir? Que le voy a dar la comida. No me digas. Le dije que le hiciera, que a él le gustaba lo que a mí me gustaba. Le gustaba el primo. Sí, que iba para allá, voy a darme la comida, y llega como a las doce. ¿De la noche? No, del día. Del día, ok. Entonces, a por cinco días. Ese primo era yo. ¿Y cuándo ya te vio yo? Ella me vio así como que no lo creyó, y volvió y miró otra vez. Le dije, ¿qué estás aquí? Sí. ¿Lo repetirías de nuevo eso? Ya. ¿Lo ha hecho? Sí, ya vengo. De esa vez, siempre que puedo, vengo a mitad de gira. ¿La gira más prolongada que ha tenido Giovanni Polanco? O sea, más tiempo, más tiempo, por ejemplo, fuera ya de la... Bueno, tengo una gira de dos meses, tres meses, así. No, tanto tiempo no. Al principio sí íbamos casi por dos meses a los Estados Unidos. Ok. Le duraba muchísimo allá. Difícil para mí, por primera vez, el clima, la comida. Sí, yo sé lo que es eso. Que eso uno no se acostumbra. Pero ya uno se ha ido acomodando, lo coge más suave, y nos va mejor. ¿Acomoda Giovanni Polanco la música a nivel de Europa? Me dicen que la música mía suena allá, y de hecho he tenido propuestas de algunos empresarios de allá, pero no he sentido la confianza todavía de ir. Porque allá le ha pasado a muchos compañeros que no le cumplen. De hecho lo han dejado allá sin ni siquiera el vuelo. Entonces yo hasta que no encuentre una gente que me garantice, que me dé seguridad, no voy ahí, ¿no? Definitivamente no. No. Giovanni, pero dicen que allá es la música típica, ¿ha calado como en los Estados Unidos, en Europa o no? No creo que tanto, no. ¿Verdad que no? No creo que no. Pero hay muchos dominicanos y tú sabes que el dominicano le gusta, apoya a lo de él cuando llega. La cantidad de fiestas más grande que ha tenido. Señor, estamos aquí con Giovanni Polanco, esto es Raúl Grisanti, yo soy Raúl Grisanti. La cantidad de fiestas más grande que ha tenido, por ejemplo, en una gira en los Estados Unidos en menos tiempo. Uf, la primera gira yo creo que hicimos casi 60 bailes. ¿Sesenta y seis? ¿Sesenta y seis fue? ¿Cuántas fiestas tú tocabas? O sea, ¿tocabas hasta tres o cuatro en un día? Cuatro tocábamos en un día a veces. O sea, tú estabas a las cuatro de la mañana todavía, ¿salías de un cosa? De día. ¿Y te quedabas? De día tocando. ¿Y te quedabas cerca más o menos? Sí, sí, porque lo que pasa es que yo tuve una pegada fuerte allá y el primer año no pude ir. Me negaron la visa, entonces eso se fue como acumulando y cuando logré ir, la gente comprobarle que eso no... ¿Y se ha mantenido más o menos...? Gracias a Dios, siempre que voy me va muy bien. Porque eso es lo que veo, que cada vez que tú vas a una gira tuya, Giovanni, aquí yo no veo, porque hay mucha gente que se cuidan, que dicen, triunfamos, y tú ves que los paneos son como medio reservaditos, como que no enseñan mucho, pero los tuyos lo enseñan porque de la cantidad de gente es un escándalo. Yo estoy tocando 29, 30, 31 bailes cada vez que voy. ¿Y a cómo lo cobran, Giovanni? No, eso es Chico Mambo que lo vende allá, esa... ¿Cómo, Giovanni? Chico Mambo. O sea que... Yo no sé a cómo... O sea, tú te acomodas con lo que te mandes. Oye, qué momento. Señores, estamos aquí con Giovanni Ponalco, estoy complaciendo y yo espero que se estén sintiendo muy cómodos con esta entrevista y ojalá yo pueda hacerla. Una de las preguntas que ustedes quieran saber de este gran artista dominicano. Giovanni, ¿tú recomendarías a los muchachos que están, que le quieren poner la mano al acordeón, trabajen que se puede vivir muy bien de esto? Sí, claro, claro que sí. Sobre todo con disciplina, me imagino. Claro que sí, yo creo que la educación del padre influye mucho en la carrera del del artista. Ya. Mi papá y mi mamá me enseñaron cosas que complementaron mi carrera. Amar lo que uno hace, como yo amé la historia de un gran amor que nunca la solté, aunque ya la gente pensaba o alguna gente pensaba que no iba a hacer nada. Y le tenías fe. Y yo con mi canción ahí, mi canción ahí. Abajo del gozo. Exactamente. ¿Te la canta Giovanni siempre? Me la piden, sí. No, no, cuando tú comienzas a cantar la gente... Todo el mundo canta la canción. Se la sabe la canción. Se la sabe, se la sabe todo el mundo. Esa es fuertísima en mi repertorio. Amar lo que uno hace, sea lo que sea, porque siempre, y siempre que tenga uno la oportunidad de hacerlo bien, porque hay alguien que está mirando. Y practicar mucho Giovanni, ¿no? Practicar, claro. Practicar mucho. Señores, vamos a hablar, recuerden que hace un momentito me dijiste que había, tú tenías cuatro. Tengo, sí. Cienes cuatro. Vamos a hablar de eso, porque hay muchas personas que pueden preguntarse, ¿cómo es esto que está en sí, que está en láctea? Sí. Pero que más o menos para saber qué tipo y el por qué están los cuatro acordeones. Señores, esto es Giovanni Polanco, yo soy Raúl Grisanti. Riega la voz, aquí estamos en Boreal, a nivel nacional. Señor director, mi querido Cristian Ponche, vamos a disfrutar de estos amigos y favorecedores.